rapidito prepara y te vas a hacer lo dejo las montañas nos esperan que tal neblina eh aquí ves estamos llegando estamos en yazo when you strike when you strike when you strike when you strike ya 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 firulay 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 ya comieron tú también y pensar que la vez pasada hemos trepado y dar la vuelta con aguamantanga ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos en el descenso! ¡Suscríbete!